¡Aquí estamos prontos con nuestro nuevo invitado! Pero Ana, ahí ya tiene repercusiones en las redes. Tengo, ¿sabés qué sí? Y todavía no empezamos. No, todavía no empezamos. Tengo un mensaje que te lo quiero leer porque me genera un poquito de gracia. Ese no es para el invitado especial que tenemos. Hola gente linda, no me muevo de aquí hasta que ustedes se despidan. Me encanta acompañarnos un juernes. Estamos inculcando la jerga juvenil en nuestra teleaudiencia. Me hace muy feliz eso, me hace muy feliz. Y después tenemos a Mari que dice, muy bien, gracias por traer a estos invitados que no tienen pelos en la lengua, como decía mi abuela. Y Alba nos dice, me encanta que traigan a personas tan interesantes de ver y de oír. Los estaré mirando. Falta gente que hable tan claro. Muchas gracias. Eso es por vos. Exactamente, eso es por la persona que tenés enfrente. Muchísimas gracias, Anita. Falta, porque ya estamos en nuestra mesa. Pronto con Gustavo Subía, bienvenido. Muchas gracias. Que estás de licencia. Estoy de licencia. Estás de licencia. Pre jubilatoria. Ya estoy preparando el bastón, el pop para las palomitas. Y me voy a la plaza. No dudo, no dudo que te voy a encontrar, ¿cuándo ves que renunciaste? El primero de mayo. De mayo. No dudo que te voy a encontrar después del primero de mayo en un montón de otras trincheras, trabajando por lo mismo que estás convencido y que son convicciones en tu vida. Pero igual, quiero que sepas que para el vulgo común y corriente es una lástima que dejes ese lugar. Y bueno, pero me vas a hacer la pregunta de por qué. Y ahí te voy a poder explicar por qué. Es que yo sé que tenés un montón de cosas y que la gente te habla de que sos como el más crítico del sistema nuevo. Y yo, sin embargo, creo que tú estás de acuerdo con el sistema nuevo. Claro. Estás contra de algunas metas. Vivís en un barrio, te querés mudar para otro barrio mejor. ¿Cómo voy a decir no? El problema es, vas al barrio mejor, pero la casita que te habían prometido de cuatro dormitorios es una casita de un solo dormitorio. ¿Qué hago? Y entonces vos decís, pucha, me mudé al barrio mejor, pero la casita que yo esperaba vivir no es la que me prometieron. Y acá sucede algo así. Sí, ni que hablar, ir del inquisitivo al acusatorio. El inquisitivo es que el mismo juez, para que se entienda, el mismo juez que arbitra el partido, es el juez que te patea los penales a favor de un equipo. No puede ser, no tienes, yo incluso que soy beneficiado, porque como fiscal estaba de alguna forma beneficiado porque el juez trabajaba. Hacía trabajo. Pero cuando empezamos a entrar en ese sistema, tenemos dos niveles de problemas. Un nivel de problema es la parte del propio código, los artículos. Y ya te imaginarás que los que me molestan son esos artículos que siguen dando changüí, benignidad, safe, no cumpla, bla, bla, bla. Y después tenés otro nivel peor todavía, que ahora estamos con grandes problemas, la asociación de fiscales, porque todavía hasta el primero de mayo pertenezco a la asociación de fiscales. Y es cómo se implementa, cuánta gente, qué lugar, cuántos servicios de auxilio, cómo es el sistema informático, cómo podemos o no trabajar a gran distancia muchas veces de los juzgados. Bueno, ese es el otro problema y como siempre, problemas, problemas y problemas. Exacto. Uno de los problemas grosos que yo estaba mirando por ahí en algunas notas era las demoras en la aprobación de órdenes de captura y de llanamientos, por ejemplo, durante el proceso, que además el fiscal lo plantea como urgente, ¿no? ¿Y quién resuelve? Porque me dicen demorar. ¿Quién demora? Mirá, con el sistema anterior, si bien tenía esos defectos conceptuales que estamos hablando, que el propio juez ayudaba al fiscal, lo que tenía el sistema anterior de beneficioso era que el propio juez decidía todo. Hoy el fiscal le tiene que ir a pedir a los jueces cosas, entonces el fiscal juega al frontón, tira la pelota, tiene que rebotar en el frontón para nuevamente agarrarla. Con el sistema anterior, el juez, ¿sabés cuánto decidía una orden de allanamiento y de detención? Siete segundos por el teléfono. Hoy un fiscal, como lo he explicado, y a pesar de que han dicho que es falso lo que yo digo, ayer en el Parlamento estuve largo rato explicando por qué es cierto lo que yo digo, a mí me demoró, en enero, me demoró aproximadamente dos horas en obtener una orden de detención y allanamiento para un homicida que estaba rodeado por la policía. Sí, y ahora el sistema, oh casualidad, que a pesar de que dicen no, no es así, lo podrías haber hecho más rápido, no lo podría haber hecho más rápido. Oh casualidad que ahora sí, se modifica el sistema y estamos hablando de volver al viejo y querido teléfono que haces las cosas con la eficiencia que... Pero, porque igual ustedes tienen que seguir pidiéndole al juez la orden de allanamiento, por ejemplo, o de detención. Ahí tenemos una de las trabas fundamentales que... Ah, pensé que lo resolvía el fiscal. No, no, el fiscal para detener o para allanar tiene que pedir antiguamente en el otro sistema que tenía sus cosas malas, pero tenía sus cosas ya fluidas. Ah, fue el mismo policía, levantaba el tuyo. El policía le decía, doctor, tenemos, puedo pasar a buscar la orden, o pasaba o a veces... O se la daba verbalmente. Vamos a ser sinceros, los jueces se la daban verbalmente, le decía, proceda, proceda, mi amigo, no podemos estar dos horas esperando. Cojo que dos horas esperando algunos dicen... No hay nada, pero... Pará, pará, la policía lo tiene rodeado y la gente supone que en el país de Disney un rodeado es que el individuo no se va a poder escapar. Hoy rodeado en un barrio complicado, al propio patrullero se lo apedrean, se lo balean, como estamos sufriendo en este momento zonas liberadas, como se dice. Pero que le estás dando tiempo de planificar y hacer cosas. Bueno, entonces, esa es una cosa más que hay que modificar de futuro, hay que hacer una reforma constitucional para eso. Que los fiscales, como en otros países, tengan la capacidad de detener, parece elemental, pero de cosas elementales que no se cumplen, está lleno el universo del señor. Fíjate, porque un hijo de la pavota pensaba que no, que todas esas cosas cambiaban, que como no era ya más el juez el que hacía toda esa investigación y esos procedimientos, el fiscal, que es el que lo hace, resuelve. No, si vos te enterás de todo lo que deberías ser, pero la realidad es de otra forma, entonces ahí terminás como yo, todo el día cuando me preguntan cómo anda. Caliente como un chivo. Caliente, caliente como un chivo. Para doña Pocha también. ¿Cuál es? Si yo tengo una sentencia que dice, por ejemplo, no me acuerdo, pero cuatro años, de dos años, no sé, prisión a no sé cuánto de penitenciaria. ¿Qué es prisión y penitenciaria? No, prisiones hasta los dos años, 24 meses, y penitenciaria es a partir de los dos años. Hoy ha perdido, ha perdido trascendencia. Son esas cosas que los hablan. Pensé que eran cosas distintas. No, son esas cosas que vienen desde cuando se interpretaba que una pena tenía una mecánica y la otra tenía otra. Hoy es lo mismo. Y yo me encuentro, entonces, yo sé que te deben tener podrido, pero una situación, por ejemplo, en San Carlos, con un hombre que mata a otro, se va, además lo abandona, alcoholizado, lo tiene que traer el padre, y le dan una prisión preventiva por el plazo de 30 días. ¿Qué significa eso? Prisión preventiva es el periodo que tiene el fiscal para hacer una acusación, para ir a lo que se llama un juicio oral. Ese juicio oral va a ser donde, a la mejor usanza de los Estados Unidos, las personas van a tener oportunidad, las defensas de hacer su prueba, el fiscal de hacer su prueba y el juez de decidir. Ahora, pero qué duda puede haber que demore 30 días para, si es un tipo que es comprobado que mató a otro y se dio la fuga. Vamos a la de siempre. Sobre el caso particular, por un tema ético, no puedo hablar. Pará, pará. No, no, no. Me hacés la misma pregunta del punto de vista teórico y ahí puedo hablar. Pero vamos a ser prolijo, porque ahí hay un colega que está trabajando. Exacto. No, no. Es complicadísimo lo que se llama el juicio oral. Es complicado. Vos necesitas, entre otras cosas, para ser rápido y cortito, necesitas llevar los testigos y sentarlos en la misma sala en que va a estar la persona detenida. Y entonces, si vos fuiste objeto de una situación violenta y tú tenés que ir a testificar y a decir ese señor fue el qué. Pará. En otros países, cuando vos apuntás con el dedito o varios apuntan con el dedito y dicen el señor ese fue el qué, a ese señor se le dan penas que a vos te vale la pena ir a poner la cara y hacer eso porque el propio fiscal te convence, como uno como fiscal, ahora lo estoy dejando de ser, te convence y te dice, señor, vale la pena, ponga la carne en el asador porque este individuo va a ir en carne. Y ahí ya viene mi problema, que lo imaginarás y es el siguiente. Hoy, acá en el Uruguay, ponemos la carne en el asador, decimos fue el señor, pero el señor tiene los 27 vericuetos luego para zafar. Y entonces estamos deteriorando incluso un elemento fundamental para este nuevo proceso que se llama el juicio oral, lo estamos deteriorando porque le estamos dando tanta ventaja nuevamente al delincuente. Y déjame que te tiro la cortita. Libertad anticipada. Por la libertad anticipada, ese individuo que fuera condenado, suponete, a seis años, tiene el derecho a pedir la libertad a los tres años. Pero si además trabajó o estudió, que no está mal, está bien, pero ojo con los montos, si trabajó o estudió puede reducir un tercio también de la condena. ¿Un tercio? Un tercio de la condena. Y acordate, Pablo Goncalves, de los 30 años que se le imputó, llegó a cumplir unos 22 aproximadamente porque había trabajado o estudiado, básicamente estudiado. Salió a los cuatro meses esta presión en Paraguay. Así que cuidado con los descuentos. Todo es un tema de letra grande y letra chica. Cuando vos vas a firmar un contrato, por favor, lee la letra chica. Acá nos olvidamos de la letra chica y entonces el proceso oral ese que es tan importante, todos los fiscales estamos diciendo, cuidado, porque donde siguen los beneficios, las víctimas... Van a ser nuevamente las víctimas. Y van a estar con las complicaciones para decir, pues ese señor. Pero además, yo te lo honrabo con otra cosa también, porque yo sé que la situación de los fiscales en este momento, la gente lo conoce por falta de personal y por un montón de cosas, están haciendo jornadas que son imposibles. Dos horas de paro ayer. Exactamente. Dos horas de paro ayer y comparecencia al Parlamento. Pero, además de ese ciudadano que queda identificado por el que están acusando y sus familiares y sus patotas, digámoslo así, también en este sistema, y por eso me preocupa el riesgo que tienen los fiscales, también en este sistema se identifica perfectamente, onda, fuiste vos el que me metiste en gana. Vos hiciste la investigación, vos me acusaste y vos me metiste. Pero, en la Feria de Colón, que para algunos colegas tuyos, periodistas, Colón pertenece a una categoría extraterritorial. Del otro lado de la Italia. Y es una zonita que tiene lo suyo, vamos a lo negar, hoy todo Montevideo tiene lo suyo. En la Feria de Colón a mí me han parado dos muchachos más altos que yo, que no hay que ser muchos para ser más altos que yo, más jóvenes que yo, más corpulentos que yo, y uno me dijo, vos me encanutaste. ¿Entendés? Y le dije, ¿estuvo bien o estuvo mal? Le dice, no, me dijo así, te agradezco porque si no, la terminaba matando. Mirá el nivel rápido de reflexión. Así que, ando en esta viña del señor, tuve un tiempo a custodia, ahora como dejo de ser fiscal, vuelvo a pie, así que ando de a pie y en la Feria. Y si toca, toca, y si no toca, no toca. Pero se pone al fiscal en un lugar de mucha más exposición. No, pero el fiscal lo tiene que tener asumido, el fiscal que no asume eso, que se dedique a hacer crochet. El tema es, el testigo, cuidado, es completamente diferente el fiscal al testigo. Claro, pero yo no sé si voy. Bueno, ahí está la duda, pero por eso... Según la situación. Por eso te digo, es peor todavía la cosa. Hay otro sistema, ese es el juicio oral. ¿Y hay otra posibilidad de que siguiendo, que se siguiera haciendo un juicio oral, pero que el testigo no tenga que estar adelante del tipo acusándolo? Esas posibilidades las vamos a ver, han habido planteos nuestros, el código no lo prevé, en otros países hay algún tipo de previsión, pero cuidado, porque el defensor con todo derecho también va a decir, no, yo quiero que se sepa quién es el que acusa a mi cliente. Y tiene el derecho de decirlo, porque si vos mañana estás... Y tiene el derecho de saberlo. Estás del otro lado del mostrador y vos sos indagado, vas a querer decir, bueno, ¿quién fue el que me vio? Quiero yo ver al que me vio, para decir, no, ese señor ha tenido problemas conmigo por otra razón, por otro motivo, bla, bla, bla. El tema no es el riesgo que debe de asumir el testigo, que yo creo que lo puede asumir. Sino las penas que tiene el cliente. El tema es las penas que... Ahora, en breve, ahora el 25, aprovecho para pasar un pequeño chivito, tengo nuevamente, continúan las penas de papel. He tenido algunas conferencias, las penas de papel. Es verdad. Continúan las penas de papel con el nuevo sistema. Y eso es que soy partidario del acusatorio. Exactamente. Yo, hay una cosa que vos decías, hablabas, yo siempre digo, vivo en el país de impunilandia. Vos decías, hablas por algún lugar, ahora lo perdí de la cultura de la impunidad. Pero déjame que te tire otra. Sí. Déjame que te tire otra. Estábamos hablando del juicio oral. Sí. Hay otro procedimiento que se llama proceso abreviado. Ah, lo entendí. Es uno más cortito, que se hace en 48 horas, y es así. Si el fiscal te baja la pena y la persona confiesa o acepta los hechos, entonces se llega rápidamente a un acuerdo que el juez homologa con una sentencia y ya la persona va a cumplir su pena. Bárbaro. Yo estoy de acuerdo. Si bien el fiscal hace un descenso de la punición, pero por lo menos va a ser punición concreta y efectiva. ¿Qué pasó? Y que el código se olvidó. Como siempre, ¿viste? Esto parece una película de terror. Sí. Se abre la puerta y aparece el individuo con el cuchillo. Es terrible. ¿Qué pasó? Pero es verdad que en el día se llega a una pena. Y es una pena de acuerdo entre las dos partes. Sin embargo, el abogado defensor, aplicando otro mecanismo que se llama libertad anticipada, puede pedir la libertad de su cliente, en el caso de que sea menor a los dos años la pena, en cualquier momento, al otro día. Es decir, vos llegaste a un acuerdo entre abogado defensor y fiscal para imponer una pena y parece que nos olvidamos de que existe otro mecanismo, libertad anticipada, para que la persona al otro día pueda ser puesta en libertad si el juez así lo estima. ¿Coincidirá? ¿A vos te parece lógico? No, no. No, no parece lógico. ¿Coincidirás conmigo? Entonces tendría que haber muchísimos más presos. Pero, por supuesto. Pero además, mirá cómo es. Es más complicado todavía. Muchísimos más presos habrían, si vos hacés una política de shock, que es lo que todo el mundo está pidiendo, excepto nosotros, los cerebros jurídicos, que no vemos la realidad que nos está pegando. Pero la política de shock es al principio. A la larga los presos bajan. A la larga. ¿Por qué? Es lo mismo que en la clase. Entra la maestra, están todos los chiquitines colgados, los pupitres. Al principio, un lío bárbaro para poner orden. Pero después que pones orden, la población carcelaria empieza a bajar. ¿Tenés? Supongo que lo tenés, porque debes estar podrido. Pero tenés así en la cabeza, ¿cuántos mecanismos hay para que el tipo pueda evitar la cárcel? Debe haber como 15 mecanismos. Y te cuento los más... ¿Pero por qué tanto? Pero pará, pará. Primero, las leyes en general las hacen abogados. Los abogados en general no son fiscales, son abogados defensores. La tradición de nuestro país, inclusive la tradición religiosa, mazónica, la tradición sindical, la tradición anarco, es decir, todo eso son vertientes europeas. Siempre propugnan, y muy bien en principio, favorecer al detenido. A la persona que ha tenido problemas en su vida, al que ha tenido la mala infancia, la mala circunstancia. El problema es que ya basta con eso. Esa es mi posición. Todos tuvimos malas infancias. Levante la mano el que tuvo una infancia impecable. Señor, las infancias no es solamente no comer. Las infancias es abusos de todo tipo y color. Maltrato. Maltrato. Es decir, eso se da en todas las clases sociales, ojito al gol. Absolutamente. Entonces, si empezamos con la excusa de que tuvo pobrecito, su vida pobrecita, seguí pobrecito delinquiendo y tenemos víctima, 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 víctima. Y después están los que hacen negocio. Ya no tuvo mala infancia. Es el negocio de delinquir, que en este momento es próspero, lamentablemente. Y se transmite de familia, de generación a generación. Y se transmite, claro. Porque estamos perdiendo culturalmente núcleos urbanos, estamos perdiendo zonas liberadas, donde la policía, como te decía, entra, hace un procedimiento en tres minutos y no puede mantenerse. Vos imaginate lo que es entender. Y no es problema de la policía. Si vos me preguntás, ¿y dónde está la punta de la madeja? En el parlamento, que es el que hace las reglas de juego. Si tus reglas de juego son que acá todo el mundo llega a cualquier hora, y después no preguntes qué está pasando con el programa. Es decir, hagamos las reglas de juego en serio. Olvidémonos del pobrecito. No olvidémonos, esperá. No, no, no. Tengamos en cuenta... En consideración las cosas que hay que tener en consideración. Tú tuviste el invitado anterior, pero encantador haberlo escuchado, porque es la otra pata. Es la otra pata. Acá se camina con dos patas. Una pata es, te doy chance, y la otra pata es, te doy palo. Y sí, y sí. Claro, pero es que debe ser así. Es que debe ser así. Bueno, pero hay que modificar. Hay que modificar una cantidad de legislación que en este momento está dando la posibilidad. Y la gente está harta. La Casa de Pau en un momento había hablado de empezar a hacer una revisión de todas las leyes, y todas las... Pero, bueno, un año fue presidente de la... Yo la tengo acá. La tengo acá, toda funcional. Pero déjame que te tire otra. Déjame... Tirame, tirame, porque además tengo más. Así ya nos calentamos todos en esta mañana que refrescó. Hoy no hace frío, quiero que lo sepan. Refrescó un poquito y volvemos al calor. En el año 2016, se reunieron en la torre ejecutiva todos los partidos políticos y aprobaron después en el Parlamento una ley sobre los reincidentes. Y llegaron a la siguiente conclusión. A ver. ¡Oh cielos! La conclusión era, si sos reincidente, cumplí por lo menos toda la condena. Al primario le das changüí para salir antes, pero si sos reincidente, cumplí. Estás en el clearing, estás en el recontra clearing. Estás en el honor. Entonces cumplí la condena. Bueno, esa ley tenía un articulito. Sí, sí, como siempre. Otra vez, el hombre con el cuchillo en la película de terror atrás de la puerta. Tenía un articulito que decía, cuando entra en vigencia el nuevo código, te la hago cortita porque lo decía el lenguaje jurídico, la ley cae. La ley cayó. Hoy los reincidentes no cumplen la totalidad de la condena porque la ley que hicieron todos los representantes políticos cayó, murió. ¿Por qué le pusieron eso? Y llamá de a uno, anotate el número, 19446. Invitás acá personas que se sienten, que estuvieron en la factura de la ley, y les preguntás por qué el artículo 19 de la ley... Capaz que no sabe de qué le hablo. Bueno, por qué el artículo 19 de la ley era la disparadora, era el fusible. Se hizo una ley con fusible para que explotara. Una vez que se reúnen todos los partidos, se ponen de acuerdo en una ley, y ponerle eso abajo es como matarla. Vamos a explicar, pero dejame que me solase, dejame que me solase encima. No estaría, ¿quién no está de acuerdo que al reincidente, por lo menos? No te digo al primario que al reincidente no se le aplique nada más que toda la condena. No más pena, no pena de muerte, no pena de prisión perpetua. Nada más que toda la condena. Todo el mundo aplaudía aquello. Lo que pasa es que la gente ve el inicio de la película, y no ve el final de la película. El final fue que se hizo una ley con espoleta de explosión, se autodestruyó como misión imposible, y terminó que la ley en este momento no está vigente. ¡Qué fuerte! Otro, porque ya me están depurando. Tirá, tirá, tirá. No, pero hay otra cosa que me pasa también con el tema, porque empecé a mirar condena, así, esto y lo otro. De repente, por... Acá tengo uno que fue seis años a la prisión por robar en los ómnibus, en el reincidente. Tengo otro caso de uno de mis gurises egresados de Inau, cinco años por robar en una tienda en 18 de julio, y de repente me encuentro uno por asesinato, y de repente, tres años con posibilidad de salir a... Vale más. La vida no está valiendo mucho, entonces. La vida está valiendo muy poco, pero cuidado. Vamos a hacer, en teoría, igual te hago la defensa de determinados casos por lo siguiente. El delito de homicidio, sabiamente, el legislador, de hace muchos años, del código penal, no de los códigos de proceso penal. El código penal es el que fija las penas, los de proceso es cómo se hace el asunto para imponer las penas, que a la larga terminan imponiéndose demasiado baratas. El legislador le imputó al homicidio 20 meses de prisión a 12 años de penitenciaría, y si está agravado, puede llegar hasta los 30 y hasta los 45 con imposición de medidas de seguridad. Que ahora te explico cómo se puede zafar de eso. Eso por una asesinato. Sí, sí, porque hay homicidios y homicidios. Y te tiro una así, como idea. Hay determinados homicidios piadosos que no hace mucho tiempo anduvo circulando o está hoy estudiándose. El caso de un marido que mató con enorme edad ya a estas personas, de 90 y pico de años, a pedido de la víctima, la otra parte, su cónyuge, le dio muerte. Y se discute ahí sobre si asistimos al espectáculo tradicional del homicidio o es la denominación del homicidio piadoso cuando te están suplicando por el dolor una persona que le ayudes a morir. Entonces, tenés unas graduaciones. Con esto simplemente te tiré la luz. Vos me dirás... Se hace la punta. Bueno, pero de puntas se hacen luego los centros. Vos tenés determinado tipo de homicidios que se llaman legítima defensa incompleta. Te quisiste defender de una persona que te atacaba y porque te excediste podés ser procesado por homicidio. Cuidado, cuidado. No es lo mismo el que se defiende mal que el que va con intención... En un accidente en el auto, mato a alguien también. En un accidente en el auto, correctísimo. Matás a alguien. Entonces, cuidado que hay graduaciones. En cambio, otros delitos, otros delitos como una rapiña, nadie hace una rapiña culposa. Nadie hace una rapiña culposa. Y atrás de la rapiña estamos a dos centímetros del homicidio. Y por eso, a veces, una rapiña puede ser más gravosa que un homicidio en determinadas circunstancias. Yo tuve, no hace mucho, y hablé en determinados programas periodísticos, una hija que le dio muerte a la madre, la madre psiquiátrica, una hija que estuvo 18 años soportando una madre psiquiátrica, y un día se excedió, en las tradicionales peleas que tenía con la madre, se excedió, la agarró del cuello y la termina asfixiando. Y no es lo mismo ese homicidio. Así que, cuidado al gol. No, absolutamente. Vos sabés que en la parte de cómo se ponen las penas, cómo se evalúa la prueba, en eso yo a veces hasta puedo estar en contra de mucha gente que dice habría que ser más severo. ¿Por qué? Porque hay que evaluar con prudencia. Lo que estoy, sí, 180 grados de diferencia, después que le pones una pena, a mi amigo, cumplila. Pero te conté la 19, anotala para preguntarle a alguien sentadito acá. Sí, lo voy a hacer. 19, 4, 4, 6. Vamos a buscar esa ley, por favor, porque no se puede creer. Nos quedaron un montón de temas, quiero que vuelvas, porque hay un tema que a mí me jode desde hace muchísimo, desde que Daisy estaba de ministra, es el tema de las armas. ¿Esta ley que se está discutiendo, es verdad, puede llegar a salir, esta ley de desarme? La ley de desarme, yo hay cosas que no estoy de acuerdo con esa ley, sobre todo con la imputación de las penas que hay. Sí, pero hay un tema muy interesante, que yo creo que lo tenemos que rever a la brevedad, y es el uso de arma por parte de la policía. La policía no puede estar en la misma situación que un ciudadano común, cuando tiene que repeler a delincuentes profesionales. Absolutamente. Ojalá lo podamos tratar. Ojalá que sí. Por la vez que yo tengo el sí fácil. Me invitas y vengo. Alejandra, estás escuchando, el sí fácil. Vamos a hablar de eso, y capaz que podemos traer a Daisy también. Muchísimas gracias, Gustavo, por tomarte el tiempo de venir. La mejor de las fuertes. Se nos estábamos viendo en todas las trincheras. Muchas gracias. Gracias, gracias. Nosotros vamos a hacer una pausita, ya volvemos ahí más Día a Día juntos. En pueblito de putas, perras y bufarrones, vio la luz Carolina, una nena con cojones, creció de espaldas al mar, y allá por canelones, le dieron el primer beso.